hola a todos bienvenidos un día más vamos con otra comprita de mercadona bueno comprita no super mega compra ya vais a ver que he comprado demasiado no se puede ir a la compra con hambre qué es lo que tiene cuando uno va con hambre a comprar siempre trae más cosas de las que debería pero bueno vamos a empezar he cogido la bolsa que me acaba de venir el repartidor porque le he pedido a casa porque era mucho para carlitos y tengo aquí la bolsa si oí ruidos la bolsa bueno he cogido una de acelgas porque no sé qué pasa que últimamente yo no las encuentro de bolsa no en mi mercadona no no las traen he preguntado y me han dicho que no saben por qué y claro llevaba ya tiempo sin comer acelgas y he cogido un paquete y me toca partirlas que a mí no me gusta partirlas pero es lo que toca también he cogido una de una bandejita de champiñón que este que viene cortadito que trae 331 gramos y he cogido una un paquete de natillas de galleta que llevan galleta que estaba muy buena ya me llevaba tiempo sin cogerlas y me ha apetecido flanes de los de vainilla de caramelo he cogido dos paquetes que más cletes de pechuga de pollo he cogido una bandeja esta trae 538 gramos un paquetito de jamón desde que viene así un picadito chiquetito que voy a hacer coquetas de jamón y también vale para los guisantes con jamón de esas cosas y también me he cogido una berenjena que ya me he cogido dos pero estaban todas muy blanditas y está la única que está no tan blanda como las que estaban allí he cogido también una de chicharrones de estos que llevan pistacho que trae 150 gramos un paquetito una bandeja de chuletas de lomo que éstas traen 520 gramos y están muy buenas una bandejita de solomillo de cerdo que trae 502 gramos y este recogido para hacerle en salsa una de tomatitos de estos yo los llamo cherry pero son cumato y traen 300 gramos uno hoy se he cogido alitas que si las había pequeñitas que sabéis que me gustan pequeñas y he cogido un paquete que se trae 601 gramos y luego he cogido otro paquete que trae 559 gramos qué más una de otra bandeja de solomillos de fiertitos de pollo solomillos de pollo no fiertitos de pollo solomillos de pollo una bandeja esta trae 522 gramos un churrasco también he cogido cojilla de cerdo que éste traía 740 gramos una de queso sin lactosa un paquetito de queso de elemental para los espaguetis que me gusta mucho luego he cogido también una de son mejillones bien encerrados aquí lo veis pone mejillón gordo pues he cogido una bolsita un paquete de salchichas para el toby una bandejita de longaniza fresca de cerdo que está goteando todo de los de los mejillones también he cogido un paquetito de estos que vienen de mantequilla sin sal añadida porque si cojo una lo que es un una grande al final se me acaba estropeando porque lo uso poco y entonces me gusta tener siempre así pequeñitas por si hace falta para una tostada o para algo he cogido una y luego ha cogido las minis hamburguesitas que os enseñe en la compra anterior estas pequeñitas que lo pongo así porque mirad gotea pues ésta están buenísimas aquí en casa les han gustado y entonces he cogido dos paquetes pero uno de ellos venía con bajada de precio entonces este con bajada de precio me ha salido en 1,27 y este a su precio normal que creo que es 1,50 he cogido también una de cortezas así para el fin de semana para tener picoteo una de cereales de estos de corf blaques de la marca de hacendado para desayunar una de gallitas príncipe para mi chica de estrellitas están muy ricas no las como pero están muy buenas un paquetito de donuts de estos de chocolate esta vez la semana pasada los compré de azúcar y esta semana toca de chocolate un punto matic de estos que esto yo lo que hago que los parto en cachitos y los uso para lavar la bandita de toby su camita y para las alfombras que tengo en la cocina entonces en vez de usar el fire que yo uso para lavar pues compro esto lo parto en cuatro cachitos y lo lavo me es más cómodo y más práctico que no gastar el otro luego también he cogido una de chorizo de bellota que ya os he dicho que está muy bueno y otra de jamón de reserva igual también buenísima una de aceite de oliva de 0,4 que está bien en 5 litros os he cogido una garrafa y luego aquí también viene las fregonas que he cogido otra de microfibra porque cambié la última vez compré de las otras y no me han gustado nada así que he vuelto a repetir con estas que vienen dos paquetitos y están muy bien y también he cogido pilas porque justo cuando necesitamos pilas nunca hay en casa y he cogido de las dos he cogido un paquete de la a no por aquí a l r6 que aquí vienen 8 y luego he cogido otra de la a a l r 03 que vienen 16 80 y así ya tengo de las dos he cogido una bandejita de pota que antes no vendían suelto pero ahora lo que tiene así en el paquete y vienen y vienen 3 trae 300 gramos y a mí me gusta me gusta mucho esta yo la corto la hago como si fueran calamares lo rebozo y lo frío y está muy rica qué más un paquetito de merluza de esta que viene en porciones que trae 500 gramos y he cogido una bolsita para hacerla en salsa luego en el anterior compra os dije que había cogido estos rollitos de primavera para probar bueno pues los probamos están buenísimos la verdad que están riquísimos y me cogido 2 además son bien grandes porque ocupan lo que ocupa toda la caja y están genial y he cogido 2 una de cebolla cortada que ya sabéis que así me evito estar llorando seguimos he cogido también la salsa ranchera que no puede faltar he cogido una tomate triturado piquitos camperos un paquete ya sabéis que vienen dos y en cada uno trae 200 gramos en total 400 una de picatostes para los purés plátanos he cogido tres por aquí voy y caos he cogido un paquetito también he cogido una de picotas y otra de boca azul que esto me gusta tenerlo siempre es en siempre es siempre en la mesa en un castrito que tengo como tipo de bombonera un fue que no dura ni 24 horas tomate frito he cogido uno y otro dos también una de atún que vienen seis latitas en aceite de oliva un paquete una de alubias pintas yo la llamo judías pintas esta trae pues creo que trae medio kilo o un kilo un kilo y he cogido un paquete aceite de girasol he cogido dos botellitas y luego he cogido cerveza y he cogido dos 4 y 66 que tenemos fiesta en casa dos de acuarios de este de la marca también hacendado que sabe igual que el otro he cogido dos una de vino blanco de este que se llama fidencio de la mancha he cogido uno para avisar de uso para avisar una de magonesa de la ligereza que ésta trae 475 mililitros y luego también he cogido el suavizante de dulce y esta vez me he traído dos para así tener se me cortó no sé qué pasó patatas del corte tradicional de esta que vienen dos kilos he cogido una bolsa mi coca cola que no puede faltar de 0% azúcar y 0% azúcar no sin cafeína deciros que esta vez la he cogido en oferta me ha costado 55 llevándome el paquete y hay otras veces que están a 62 una de patatas gajo esta trae 750 gramos y también hemos cogido una de delicias de pollo igual que también la cogí para probar también ha gustado mucho y me he traído otra bolsita esta no lo he dicho trata bien 500 gramos también he cogido estas galletitas que son una monada que no se tiene que estar buenísima pero da pena comérselas pues un paquetito y traen 170 gramos y ahora sí ya por último una caja de semidesnatada de silactosa y otra caja de la semidesnatada pero normal pues hasta aquí las compras de hoy ya habéis visto no se puede ir a comprar con hambre me hacían faltas cosas pero otras han sido caprichos que me he traído que si os ha gustado dejadme un dedito para arriba y así sé que estos vídeos os gustan si no te has suscrito suscríbete dale a la campanita para que no te pierdas nada de lo que yo suba y muchas gracias por verme y por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Gracias!